El camino a la plenitud es algo, yo diría, consustancial al ser humano. Todos queremos ser plenamente felices, plenamente realizados allí en el medio en el que nos encontramos, sea con la familia, en lo laboral, en nuestro entorno y es ahí donde centramos nuestra aspiración. Pero hay que llegar a esta plenitud, requiere caminar, requiere dar un sentido a nuestra vida, a donde pongo realmente el objetivo de mi vida. Hoy vemos en esta época, en este entorno de crisis existencial, en nuestra sociedad occidental, sobre todo en la europea, hay una pérdida de valores, hay una crisis que se traduce en mucha infelicidad en las personas, incluso con problemas psicológicos, mucha depresión, porque no se encuentra este sentido, este fin de mi vida como persona. Y pues antes de entrar en el tema, esto yo quería un poquito basarme en este destino que voy a dar a mi vida, este sentido de mi vida, pues depende evidentemente del concepto de persona que uno tenga. Según sea mi concepto de persona, pues voy a caminar en una dirección o en otra, voy a hacer énfasis en un aspecto o en otro. Está claro que si uno tiene una concepción materialista de la persona, pues se acotará su destino, lo que hará, pues estará en el sentido más de lo material, pues del placer, del hedonismo. Si tenemos una concepción política, diríamos así, como Aristóteles, el hombre es animal político, pues su plenitud la encauzará en esa dirección. O si una persona es espiritual, pues su plenitud la encauzará en esa dirección. Bueno, quiero decir con esto que el concepto de persona es fundamental a la hora de encontrar esta plenitud del ser humano. Y de hablar sobre la persona, bueno, me había olvidado compartir la pantalla, lo ponemos ahora, aunque sea, por lo menos para ver algo así, que es un poquito más visual. Pues el concepto de persona es fundamental a la hora de dar un sentido a la vida, ¿verdad? Y conviene tener un concepto de persona que sea lo más completo posible, que abarque todas las facetas, toda la realidad del ser humano, no quedarse simplemente en algún aspecto. En esto, pues muchos, esta ha sido una preocupación de la filosofía desde sus inicios. Siempre hay el tema de qué es el ser humano, la persona, el hombre, pues ha preocupado. Ya había preparado algunas cosas, pero para no alargarme, decir simplemente dos ideas de la historia. Una, la que se ha mencionado antes, Platón con su idealismo, para él, pues lo real era el mundo de las ideas. La plenitud, pues era llegar a ese mundo ideal, de manera que lo material, lo que tenemos aquí, pues esta vida es efímera, es pasajera, no es lo que realmente nos llena. Son las ideas, los conceptos, donde tenemos que ir para encontrar esa plenitud. Damos un salto, otro que fue muy importante fue Kant. Kant, él con su ética, pues ya decía que para alcanzar esa plenitud del ser humano, pues tiene que obrar bien, hay que hacer el bien. Si uno obra bien, se va a sentir pleno, realizado. Si no obra bien, pues no alcanzará esa plenitud. Padre José María, un momento que le interrumpa. Sí. No se le están pasando las diapositivas. No, pero solo era una, de momento. Ah, ya, ya. Ah, a ver. Gracias. Ya la seguimos pasando, sí, perdón. A ver. Esto de acá. Muchas gracias, moderador. Bueno, decía, en el extremo opuesto tenemos a Nietzsche, por ejemplo, que dice que nada tiene sentido. Estamos encaminados a la nada, el nihilismo es lo que marca el existir humano y, por tanto, la plenitud no tiene sentido. Pero, vivimos como vivimos y tenemos que aguantarnos con esta realidad que tenemos. Bueno, hay muchos autores que han hablado de esto. Antes de pasar al que a mí me interesa, creo que es importante. Bueno, Víctor Frank es uno que añade un elemento fundamental a la hora de dar una explicación holística, o una explicación completa de lo que es la persona. Él reconoce tres dimensiones en el ser humano. Empieza por la dimensión biológica, la dimensión somática, evidentemente el cuerpo, lo material, lo que vemos. Dentro tiene más concentrado, diríamos así, la dimensión psíquica, donde aparece la consciencia, la conducta, sentimientos. Ahí es algo más íntimo, diríamos así, de la persona. Pero todavía más íntimo, todavía más interior al ser humano, está la dimensión espiritual. Que, bueno, muchos no la reconocen, pero Víctor Frank es uno de los primeros que habla de la dimensión espiritual donde radica la trascendencia. Y, pues es, cuando él habla en su libro del hombre en busca del sentido, afirma, comenta, que es precisamente esta dimensión espiritual lo que da sentido a todo lo demás. Lo que orienta la vida. Y, por tanto, si queremos alcanzar o llegar a lograr una plenitud, pues tenemos que ir en esa dirección espiritual. Es cuando encontraremos la plenitud. Bueno, yo quería comentar sobre todo el aporte que hace Fernando Rielo a esta visión antropológica del ser humano. Víctor Frank llega a lo espiritual, a la dimensión espiritual, partiendo de la dimensión somática, de lo material. Va profundizando, profundizando y llega a ese descubrimiento, diríamos así. Fernando Rielo lo hace al revés. Parte de la dimensión espiritual como lo realmente importante en el ser humano, en la persona, que va a condicionar, a regular, a ayudar a todo lo demás, a lo que es la dimensión psíquica, a lo que es la dimensión corporal. No como compartimentos estancos, sino están entrelazados, pero es cuando él afirma que el espíritu de la persona es infundido en el momento de la concepción del ser humano, cuando se unen óvulo y espermatozoide, en ese momento también se crea el espíritu y se infunde ahí, y ya es una realidad. Tenemos ese, diríamos así, cuerpo, alma, espíritu, y es en el espíritu donde radica lo que él llama la divina presencia constitutiva del absoluto. Esto es toda la potencialidad que tiene el ser humano para no quedarse en sí, sino salir de sí, para ir a algo más, lo que constituye todo lo que es nuestra vida de relación entre nosotros y con lo trascendente. Por eso, a ver si sale ahora... Esto sería de acá. Este sería un esquemita, muy esquemático, del concepto de persona humana para Fernando Riel. Entonces, tenemos esos tres, diríamos, estamentos que no están separados, no los podemos cortar, hasta aquí llega una cosa, hasta aquí llega otra, sino que están muy interrelacionados. Por eso, digamos, la vida del espíritu, que es lo primordial, la vida espiritual, no me sale el puntero ahora, perdón que quería poner el puntero para señalar alguna cosa, que no me sale aquí, es precisamente la vida espiritual la que asume las funciones psíquicas del alma, las funciones somáticas del cuerpo, de manera que se da una interrelación completa, total. Ahí podríamos decir, por señalar, un pequeño esquema... Bueno, es que estaba buscando el puntero láser para señalar, pero bueno, tenemos la materia, pues estaría a nivel del cuerpo, en el alma, vamos a poner los sentimientos, la conducta, la conciencia, y en el espíritu, pues tenemos todo lo que es la trascendencia, la capacidad de amar, la capacidad de salir de uno mismo. De manera que, diríamos, aspirar a la plenitud, pues sería caminar en esa dirección hacia arriba, eso que hemos puesto aquí a la derecha, éxtasis, neurosis. En esa plenitud, la máxima plenitud, la máxima felicidad, es la que obtenemos cuando realmente cultivamos la vida espiritual, lo que se decía antes, ese amor, ese aterrizar, el amor, darse a los demás, que veremos un poquito más adelante. El amor, precisamente, es ese, diríamos así, termómetro que nos va a permitir caminar en una dirección o en otra. Diríamos, aunque luego lo comentaré, pero a más amor estamos creciendo en esa línea extática del salir de uno mismo, de la plena felicidad, la más completa. Al revés, si en nuestro termómetro del amor vamos bajando, a menos amor aparecen los comportamientos más egoístas, más centrados en el terreno material, por eso está ahí abajo, y desembocan muchas veces en las neurosis, los egocentrismos, problemas psicológicos, en fin, todo sería eso, sería ya otro tema para tratar. Pero la idea es, en este sentido, el camino hacia la felicidad, hacia la plenitud de la persona, teniendo en cuenta esta explicación de lo que es la persona, es caminar en ese mayor amor. Decía, esta explicación, este concepto antropológico del ser humano, esta explicación de la antropología del ser humano, diríamos, por lo menos para mí es de las más completas que hay, porque no se queda simplemente en un aspecto particular, puede ser el material, lo psicológico, sino que da razón de ser de lo que es la realidad personal. De hecho, muchas teorías, por ejemplo, lo que se hablaba en las ponencias anteriores, de esa vida de santidad, ese ejemplo de los santos, que han sido capaces de dar la vida, de sacrificarse por los demás, de salir de sí mismos totalmente, pues muchas teorías de la persona no lo explican. Todo lo más dicen que son cosas especiales, de algunas personas especiales. Pero esta explicación que da Fernando Rielo de la persona, pienso que es importante porque nos dice, nos abre la ventana a decir, a afirmar que el ser humano, la persona, está abierta a la experiencia mística, está abierta a la experiencia de la relación con Dios, o con el absoluto, vamos a hablar todavía en términos más filosóficos, está abierta a esa relación con lo absoluto. No se queda simplemente en lo material, sino que abre la puerta, abre un campo mucho más rico para encontrar una dirección, dar una dirección, un sentido a la vida y no quedarnos, no quedarse simplemente en un sentido más reducido. Una de las cosas que han intentado todos los filósofos es dar una explicación holística, total, global, de las cosas. Bueno, pues en este sentido, yo creo que esta definición antropológica del ser humano, esta antropología, donde introduce esta relación con el absoluto a través del espíritu, pues es importante. Bueno, en esto, entonces, siguiendo a Fernando Rielo, dice que el ser humano es, formalmente, si nos atenemos al esquemita que hemos puesto antes, es un espíritu psicosomatizado. Esto es, empezamos, y eso es el punto importante, por el espíritu. No es un soma, un cuerpo, que se va espiritualizando, que va encontrando un camino espiritual para su vida, sino al revés. Es un espíritu que está, diríamos así, encarnado en un cuerpo. Eso como en el aspecto formal, pero en el aspecto trascendental, pues aparece un poco algo, quién es el que hace esta definición. Por eso, como hemos escrito ahí, trascendentalmente, el ser humano lo considera Rielo como un espíritu psicosomatizado, pero definido por esa divina presencia constitutiva del absoluto. Es ahí donde va a, diríamos así, a plantar la semilla de todas las potencialidades que nos hablaba en la primera ponencia la doctora Cristina, todo lo que son las virtudes, las cualidades, todo lo que podemos desarrollar en nuestra vida, pues está ya injerto ahí, a modo de un gene. Lo tenemos, será un gene espiritual, un gene místico, pero lo tenemos ya inscrito en nuestro espíritu y ya con esta libertad, pues depende que lo queramos desarrollar o no. Bueno, de esta forma, la persona, es la frase esa que se dice muchas veces, es un ser finito abierto al infinito, no se agota, la persona no se agota con nuestra relación humana y eso, pues lo tenemos bien claro, lo vemos muchas veces, nuestras relaciones humanas no llenan la sed de infinito, depositamos la confianza muchas veces en un amigo, una persona, una sociedad y nos falla, siempre hay un punto ahí que necesitamos algo más, estamos abiertos a ese más que nos define. Bueno, por relacionarlo con la segunda ponencia del doctor Víctor, nos ha hablado de la Biblia, de lo santo, del etos. Hasta ahora, diríamos, de lo que hemos visto hasta ahora, podríamos decir que esto es un, o podríamos tratar de una forma filosófica o teórica, pero tenemos un argumento más, un punto más que para nosotros es importante, que es precisamente la revelación, la revelación en el libro sagrado, sobre todo, pues en el Nuevo Testamento, donde aparece donde aparece pues una, iba a decir, alguien que nos va a marcar esta flecha ascendente, nos va a marcar. Sabemos por la revelación que ese absoluto filosófico es el Dios en teología y envía a su hijo, su hijo se hace, se encarna como nosotros y es el que nos va a orientar, nos va a encaminar en esta dirección hacia la plenitud. ¿Y cuál es el camino que nos marca? Nos decía en la primera ponencia que Cristo era el modelo y el método. Efectivamente, y lo que nos, el mensaje que trae, que añade, que nos abre esa puerta al infinito es precisamente el amor. El amor es, como bien dice la Escritura, pues es el mensaje, diríamos así, que el absoluto trae al ser humano. Dentro, si quiere dar una completitud a este ser personal, tiene que ser a base del amor. Si no hay, diríamos así, si no hay amor, se va degradando lo que es, los tres estamentos que hemos dicho antes, si hay una degradación del bienestar espiritual, psicológico, físico, la persona se degrada y lo que nos va, el motor que nos va a ayudar a ascender en ese termómetro hacia el éxtasis, pues es el amor, porque el amor, diríamos, no potencia, no reduce las cosas, sino potencia todo lo que podemos hacer, es no excluye, no es, no fanatiza, dialoga, hoy se ve, cuando nada que uno ve un poquito el mundo social, vemos que hay muchas ideologías que se fijan en una cosa o en otra, pues ahora está la ideología del género, es la que está de moda ahora, se fija solamente en unas cosas, pero es reductiva, y a veces fanática también, bueno, cuando uno vive este amor, es cuando va camino de esta plenitud personal, por eso, decía, cuando presentaron el tema que decía cómo era el camino a la plenitud desde el carisma evidente, pues, bueno, pues sería, no es, no es nada distinto de lo que nos decían antes de caminar en el amor, en el amar sin medida, siguiendo este ejemplo concreto, preciso, de Cristo en su paso por este mundo, es lo que nos va a permitir, en la medida que amemos tener más este sentido de plenitud interior, de felicidad, de saber que estoy cumpliendo, dar sentido completo a lo que hago en esta vida. Dicho con otras palabras, si alguien conoce aún, antes hablaba el profesor Samuel de lo santo, a partir de Mircea Elíave, si alguien conoce un santo que no se sienta plenamente completo en su vida, a pesar de dificultades, a pesar de problemas, a pesar de, pero el santo encarna precisamente esta plenitud del ser humano en su realización última, personal, de su misión en este mundo. O al revés, vamos a dar la vuelta por el otro lado. Cuántas, muchas veces, esta insatisfacción que uno detecta en muchas personas, pues proviene de todo lo contrario a ese amor, del egoísmo, del solamente mirarse uno a sí mismo y no contemplar pues estas esta necesidad del prójimo del que tengo al lado de lo que me lleva a salir de mí mismo para estar pendiente de lo que está fuera de mí. Lo que está fuera de mí pues es primero las personas evidentemente pero también ese Dios, ese absoluto que nos constituye. No sé qué me queda. Pues simplemente en esta línea de ver que el camino hacia la plenitud es el camino del amor pues dos frases de Fernando Rielo que un poquito resumen este amor práctico diríamos así. Como dice ahí el amor es un tratado de virtudes nunca de razones. intentamos muchas veces racionalizar nuestra acción actuar acorde con nuestra razón con nuestros intereses el amor va más allá a veces hay que posponer la razón y dejarse llevar por ese más por esa sed de infinito que está mucho más allá de las razones y por eso y para terminar quedarnos con esa frase última que pone ahí el amor vale más que el pensamiento el amor es lo máximo a lo que podemos vivir en esta vida y es lo que va a dar sentido a todo lo que hagamos y si alcanzamos este sentido en mi vida pues ciertamente encontraremos esa plenitud esa felicidad a la que todos aspiramos y que ojalá todos los presentes la tengan esta plenitud que nos hace ser diríamos así más humanos como decía también creo que Víctor Frank el amor es lo que nos hace realmente humanos las demás cosas no son esenciales no nos distinguen de otros del género animal pero el amor sí el amor es lo que nos hace estar pues dar lo mejor de nosotros mismos y de alcanzar esa plenitud a la que todos aspiramos pues muchas gracias por mi parte nada más vamos a ver vamos a ver Gracias.